No es un tema de porcentajes, compañeras, porque eso nos dice, bueno, es que el PAN tiene un porcentaje más alto, el PAN tiene un porcentaje más alto. Eso no es determinante, porque las cosas cambian y la elección del 24 va a ser más en función de la persona, del mono, que el porcentaje candidario.